¿Qué es la historia de los ferrocarriles? Normalmente sería de Guangalena Saavedra, que alrededor de las 9 horas de jornada más o menos lleva eso. Y después, bueno, ahí tomaría gente que va, normalmente es de Huayte, de la dotación Huayte, y ellos lo entregan al puerto. Y ahí va depositado a la carga, donde después van a distintos destinos. Acá la trepada debe ser bastante dificultosa, ¿no? Más el quilaje que llevan ustedes, ¿no? Sí, sí, se ha limitado, o sea, un poquito la vía en cuanto a quilaje por el Estado. Esto tiene alrededor o arriba de los 100 años, entonces la vía no soporta gran descarga. Y aparte el material de tracción no es de primera. Entonces, con esas limitaciones más o menos se hace llevadero. Cuesta un poquito, más un día hoy, por ejemplo, de lluvia, algo así, que no se adhiera muy bien la llanta de locomotor, entonces cuesta, sobre todo la subida de los puentes, así. La subida de los puentes. Sí, sí. ¿Se decía más o menos el tiempo que ustedes demoran en todo el trayecto, en transcurrir? Y nosotros, nos lleva mucho tiempo, por ejemplo, de acá a Pihué, donde hacen empalme con la vía que viene de Olavarrías, que ya es vía de piedra, ahí ya hay más velocidad. Y acá nosotros tenemos un promedio de ser 15 kilómetros, o sea, o sea, que nos lleva unas 6 horas llegar hasta Empalme y Pihué, que sería. ¿Se nota la altimetría, o sea, el repechaje? Porque aquí estamos sobre el 162, sobre el nivel del mar, y creo que Sabera, que es el lugar que es más alto, debe estar cerca del 300, ¿no? Sí, sí. Sobre todo a partir de Pihué, donde más se siente. ¿Dónde se siente? Sí, sí. A partir de ahí, uno, por más máquina que tenga, todo, no hay velocidad. O sea, cuesta de irse incluso, pero se sube con mucha dificultad, sí. Es una vocación esto, el ferroviario, ¿no? Sí, sí, uno de chico. De chico, aparte de mi padre, trabajaba allá, CS, no, precisamente en locomotoras, trabajaba en la cuadrilla, pero ya uno lo viene asimilando de chico. Lo venís sintiendo. ¿De qué lugar sos? De Coronel Suárez, nativo de Coronel Suárez, CS. Así que andamos en la zona. Te agradecemos esta charla, y bueno, y por supuesto, desearte un buen viaje, como se le desea. A todos los ferroviarios. Bueno, bueno, muchas gracias, y se da hasta el buen momento. Bueno, muy bien. Así que el maquinista no lo quise. Pero vamos, vamos, vamos. ¿36.40 llegó ahí a Juan Guilherme? Sí, sí, correcto. 16.40 llegó el personal, 16.45 relevamos y armámoslo, 25 cargados. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y acá, bueno ven, me dice móvil en construimiento ...覓icos... ... y, por ejemplo. Bueno, me dice móvil en construimiento... ... oen, por ejemplo, Ь acá, bueno, ven que dice, móvil en construimiento que esk lejos ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.